No puedo olvidar mujer, el aroma de tu piel, el sabor que me dejó tu despedida No puedo olvidar que yo, como un ladrón de libertad, quise arrancarte y aún te extraño todavía Y el silencio en mi sembró todo lo que el tiempo se llevó Y en un mundo de papel se esfumó nuestro querer, esperando vivo por tu amor No dejes morir mi corazón Esperando vivo yo por ti No puedo olvidar mujer, que yo te quise con pasión No puedo, lo sabes bien No puedo olvidar mujer, que yo te quise Y de olvidarte yo te extraño mucho más No dejes morir mi corazón Esperando vivo yo por ti Y no puedo olvidar mujer, que yo te quise con pasión No puedo, lo sabes bien No puedo olvidar mujer, que yo te quise con pasión Y de olvidarte yo te extraño mucho más No puedo olvidarte yo te extraño mucho más No puedo olvidar mujer, que yo te quise con pasión No puedo, lo sabes bien No puedo olvidar mujer, que yo te quise Y de olvidarte yo te quise con pasión Y de olvidarte yo te extraño mucho más Y de olvidarte yo te extraño mucho más No puedo, lo sabes bien Gracias por ver el video.